¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os voy a enseñar mi colección de bolégrafos originales. Empezamos con un boli de Hello Kitty que lleva legs. Aquí lo podemos usar por la noche. Mirad que chulo que es. Seguimos con una cabeza de gato. Otra cabeza de gato que lleva muelle. Este lleva diferentes colores. Seguimos con Totoro. Este sí que es original. Un boli de margaritas con sus hojas y todo. Otro que es original es un boli roja. Este es un unicornio con agua y con purpurina. Y ahora voy a terminar esta chica tan kawaii que llama kimono. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Dejad en los comentarios si tenéis este tipo de bolígrafos tan originales. ¡Vamos!